que se han inundado. Si viene un sismo para la Ciudad de México, nada grave, nada más el puro susto 6.6, 6.9 saliendo desde Guerrero o Oaxaca para arriba. Para esa gente que no cree y no cree, el día de hoy te recopilamos 5 predicciones que se han vuelto realidad de Monividente. Quédate hasta el final del video para que sepas cómo las predicciones de Monividente son conocidas por mucho porque esta recopilación de predicciones cumplidas te va a encantar. Bienvenidos a tu canal que te dice la pura neta. Bienvenidos sean a La Neta TV. Como les dije conoceremos las predicciones cumplidas de Monividente, la vidente favorita de México, que no se ha guardado ningún secreto. Desde hace varios años ha compartido con el público sus polémicas predicciones y aunque algunas de ellas aún no se han cumplido, hay otras tantas que sí lo han hecho y se han comprobado. Hablar de Monividente es hablar de predicciones cumplidas y es que los talentos psíquicos de la originaria de La Habana, Cuba han dado la vuelta al mundo al predecir la muerte de políticos, celebridades y acontecimientos como desastres naturales que ya han ocurrido. Aquí te decimos cuáles son las predicciones cumplidas de Monividente. Empezando con el COVID. Esa es una de las predicciones que nadie veía venir desde antes de la llegada de la pandemia. Monividente había predicho un suceso de origen biológico causado por un poderoso virus o bacteria, aunque bueno si no era uno era otro ¿verdad? En ese entonces no había certeza de la llegada de la pandemia, pronto quedó demostrado el talento de Moni para predecir ese tipo de desastres. La predicción cumplida de Monividente fue que el virus golpearía fuertemente la garganta de los seres humanos, lo que comenzó a ocurrir en marzo de 2022 en el continente americano. Desde marzo del 2020, el mundo entró en una crisis sanitaria que causó la muerte de miles de personas, golpeando fuertemente a países como Estados Unidos, México, India e Italia. Pasamos a la predicción del fallecimiento de Maradona. Fue el 30 de septiembre del 2020, cuando Monividente realizó una de las predicciones más fuertes, pues hablaba de la muerte de Diego Maradona. Uno de los futbolistas más icónicos de todos los tiempos fue por medio de la lectura de cartas que Moni alertó a la sociedad de este hecho. Dos meses más tarde, precisamente el 25 de noviembre del 2020, se dio a conocer la noticia del deceso de Maradona, quien después de haber atravesado por numerosos problemas de salud, falleció de causas naturales en Buenos Aires, Argentina. Y ya que estamos hablando de fallecimientos, vamos con la muerte de Fidel Castro. Otra de las predicciones cumplidas de Monividente ha sido la muerte de Fidel Castro, quien se mantuvo en el poder de Cuba durante varias décadas. Fue en 2013 cuando la vidente comenzó a hablar acerca de la muerte de uno de los políticos más polémicos de todos los tiempos. Antes, otra de las predicciones de Monividente ya se había cumplido de una manera asombrosa. Entre sus visiones para el año 2013, la vidente mexicana predijo que Hugo Chávez, presidente venezolano, moriría antes del cuarto mes de este año. Chávez falleció en marzo de 2013 cumpliendo así una de las profecías más certeras del avidente. Ahora vamos con la predicción del sismo en México. Pues en una de sus colaboraciones con un periódico mexicano de alta circulación, Moni aseguró que el sismo lo vio cerca de la Ciudad de México que va a salir de Oaxaca o Michoacán, que sería de 6,6 o 6,0 grados, pero tranquilizó a la población diciendo que este movimiento únicamente causaría algunos sustos. Tal como lo vaticinó el 7 de septiembre del año 2021, el territorio mexicano vivió un temblor de 7,1 grados. Este inició en las costas del Pacífico, afectando a ciudades como Acapulco y extendiéndose a la Ciudad de México, donde se vivieron momentos de pánico entre algunos sectores de la población. Y por último tenemos el fallecimiento de Vicente Fernández y Carmelita Salinas. En ocasiones las predicciones de Moni Vidente tardan algunos meses en hacerse realidad, pero lo que ha sorprendido es la certeza con la que la originaria de Cuba ha dado con las cartas que delatan el futuro de algunas celebridades, como fue el caso del cantante mexicano Vicente Fernández. Pues en julio del 2021, Moni comentó a los medios que la carta de la muerte está golpeando completamente a Vicente Fernández Gómez. Definitivamente lo ve en un estado delicado de salud, que se va a poner peor en los próximos días. El cantante falleció en un hospital de Guadalajara el 12 de diciembre del mismo año. Así que, ¿qué opinas tú? Estas solo son 5 de muchas más predicciones. Si te ha gustado esta sección, déjamelo en los comentarios y subiremos más predicciones cumplidas de Moni Vidente, que normalmente solemos hacerlo, pero es una al momento que se cumple. En esta ocasión estamos rememorando estas predicciones, así que espero que lo hayan disfrutado y si eres nuevo no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Por mi parte es todo, te mando un beso y un abrazo, continúa viendo videos aquí en tu canal favorito La Neta TV y nos veremos en el próximo. Chao.